Me dices que te vas Que no vuelves jamás Que olvide tus caricias Que olvide ya tu amor Tú sabes que te quiero Con ciega idolatría No te olvides de mí, mujer, de mi pasión Tú no sabes las horas Que paso solitario Recordando tu nombre Y tu dulce querer No seas tan insensata Devuélveme la vida Devuelve la alegría Aquí a mi corazón Me dices que te vas No te olvides de mí, que solo en este mundo me quedaría sin ti Vuelve mujer querida A curar esta herida A curar esta herida Que tú misma la abriste con tu piero puñal Tú no sabes las horas Tú no sabes las horas Que paso solitario Recordando tu nombre Y tu dulce querer Y tu dulce querer No seas tan insensata Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuelve la alegría Aquí a mi corazón Corazón ¡Vuélveme la vida! ¡Vuélveme la vida!